Vamos con otro tema y es que hace apenas unos días el segundo vicepresidente de la República, Richard Acuña, hizo noticia porque apareció durante un viaje, un paseo con su pareja de placer en Roma, cuando tenía que trabajar en su región. Ahora, además, tiene también que explicar a sus electores un hecho sumamente grave. ¿Qué ha ocurrido? La Corte Suprema de Justicia solicitó el levantamiento de su inmunidad parlamentaria. A Richard Acuña se le acusa de usar documentos falsos para apropiarse de un terreno valorizado en 6 millones de dólares, según los propietarios. La solicitud de levantamiento de inmunidad llegó al Congreso y el Congreso simplemente la rechazó, la devolvió a la Corte Suprema. ¿Cómo es esta historia? Conozca todos los detalles, porque nos lo cuentan Karina Novoa y Walter Jiménez. No es lo único que tiene que explicar. Solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria. ¿Los congresistas quieren blindar a Richard Acuña? ¿Otorongo no come otorongo? Richard Acuña, el heredero de César Acuña, no concita la atención por su trabajo como congresista, por las leyes que impulsa o por su destreza política. La población sabe muy bien del trabajo que realizo en mi ciudad. Primero, un viaje de diversión, en plena semana de representación que no puede explicar. Y ahora, nuevos y serios cuestionamientos. Un pedido, hasta hoy poco conocido, en contra de este congresista de la República, con una justificación que tampoco cuadra. Esta es la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra el congresista Richard Acuña. Llegó al Congreso a mediados de septiembre. Lo que pretende la justicia es investigarlo por tres delitos. Fraude procesal, uso de documento público falso y uso de documento privado falso en agravio del Estado. Es decir, se le quiere investigar para ver si efectivamente el congresista Acuña se apropió de manera irregular de un terreno mediante documentación falsificada. No se trata que no haya documentos falsos. Y son dos hijos que ayudaron en un momento muy duro de un divorcio que fue conocido como uno de los más duros que se han dado. Entonces, ¿qué hace un hijo frente al pedido de apoyo de una madre? Creo que la mayoría de hijos de este país ayudarían a su mamá. Disculpe que no sea muy explícito porque es un tema que nace de un divorcio. Una solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria contra este legislador acusado de usar documentos falsificados para engordar su fortuna. Y la respuesta del Congreso de la República no admitir la solicitud y devolverla a la Corte Suprema por fallas en la numeración del expediente. La Corte Suprema ya envió la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria al Congreso. Sin embargo, el Congreso lo ha devuelto. Un procedimiento que es cortísimo ha sido remitido nuevamente por algo sencillo. Se ha cuestionado un tema de foliación. Algo tan trivial cuando lo que se está investigando es un tema de un delito. Panorama denunció estas sospechosas compras hace un año. Al congresista Richard Acuña, a su hermana y a su madre, se les acusa de haberse apropiado de 20 mil metros cuadrados aquí en Trujillo. Miren ustedes. Certificados presuntamente falsos con los que Richard Acuña y su hermana, beneficiarios de la enorme fortuna de su padre, acreditaron que vivieron en una humilde chacra de pepino, repollo y coliflor en Trujillo para quedarse irregularmente con este terreno. Richard Acuña no le ha mentido a cualquier persona. Lo que ha buscado es mentirle al Poder Judicial. Ha presentado documentos falsos en el proceso judicial con tal de obtener un beneficio, adquirir un bien a su favor. Todos los detalles sobre esta solicitud contra el congresista Acuña. Documentos exclusivos. La supuesta ayuda del congresista a su mamá para apropiarse de este terreno irregularmente y el supuesto blindaje del congreso que evita que la fiscalía empiece a investigar aquí en Panorama. El congreso lo devuelta, pero si usted tiene acceso al documento, es un defecto de forma, es un defecto de forma. Richard Acuña es el segundo vicepresidente del Congreso de la República. Es uno de los legisladores con más apoyo en Alianza para el Progreso, la agrupación política fundada por su padre. Pero también es un parlamentario, de explicaciones a medias unas veces y otras, prefiere el absoluto silencio. En estos días, las críticas llegaron con esta foto desde Roma. Este viaje ha sido un viaje planificado aproximadamente hace cuatro o cinco meses. El congresista Acuña solicitó esta licencia sin goce de haber para este paseo por Italia, el mismo día que viajó. El documento fue recibido a las 10 y 8 de la mañana. Ni su bancada conocía del periplo del congresista. Los tiempos parecen que no cuadran. Tampoco cuadran las explicaciones que le debe al país ahora Richard Acuña por el pedido de levantamiento de su inmunidad parlamentaria. Debido a las graves acusaciones contra él en Trujillo por apropiarse de un terreno con certificados de posesión y minutas de transferencia presuntamente fraudulentas. Cuando ya era congresista de la República, el 2012. La inmunidad parlamentaria no puede conllevar o convertirse en inmunidad. Estos documentos se muestran por primera vez y señalan el camino transitado por este pedido que el Congreso acaba de devolver el 20 de septiembre, hace solo medio mes. Los congresistas quieren blindar a Richard Acuña. Otorongo no come otorongo. Este es el requerimiento enviado a la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria del Congreso de la República. La solicitud nace de un pedido de la Fiscalía en Trujillo. El Ministerio Público considera necesario investigar a Richard Acuña como presunto autor de los delitos de fraude procesal, uso de documento público falso y documento privado falso en agravio del Estado. Entonces, la Fiscalía formuló la solicitud de levantamiento de inmunidad parlamentaria y la envió a la Corte Superior y esta, a su vez, a la Corte Suprema, que decidió formalizar el requerimiento ante el Congreso. Pero sus colegas congresistas decidieron devolver todo lo actuado nuevamente a la justicia, por fallas en la numeración del expediente. Acá no hay un tema de fondo, es un tema simplemente de forma. Se ha cuestionado un tema de foliación, algo tan trivial, cuando lo que se está investigando es un tema de un delito. Devolver a la Corte Suprema de Justicia el expediente. La formación del expediente por la foliación, que por faltaría una hoja, no sé qué, lo han devuelto. Esta semana estamos ya revisando el sistema de documentos para ver si aclaramos ante el Congreso de la República o es un efecto que devolvemos el cliente a Trujillo. Panorama buscó al congresista Acuña, miércoles, jueves y viernes. No quiso dar entrevista, decidió que su abogado explique el tema. Tampoco se trata de levantar la inmunidad por gusto, ¿no? Se está haciendo, como le repito, son las aclaraciones del caso. La madre, para proteger su patrimonio, le pide a los hijos que colaboren con ellos, pero este tipo de cosas se está aclarando y confiamos que no haya finalmente necesidad de levantar la inmunidad. Veamos de qué está acusado Richard Acuña y los documentos falsos que se usaron. ¿Cuándo empieza esto? ¿Ustedes qué es lo que detectan y cómo lo detectan? Inmobiliaria San Vicente, propietaria de gran cantidad de bienes en la ciudad de Trujillo, empieza a pedir, a través del proceso de reivindicación, recuperar sus bienes. En uno de ellos, los posesionarios ilegítimos de dichos bienes empiezan a transferir a terceras personas. Y ahí es donde aparece el congresista en el 2012 ingresando documentación o poniéndose a un lanzamiento. Es el momento, el año 2012, que aparecieron en escena Richard Acuña y su hermana Kelly Acuña, según el pedido de levantamiento de inmunidad. La inmobiliaria San Vicente había iniciado una serie de juicios para recuperar sus terrenos y lanzar a los invasores. Desde el año 2000, tenía un proceso contra el posesionario ilegal de este terreno. San Vicente ganó el juicio. La justicia determinó 12 años después que el invasor salga del lugar. Pero los hermanos Acuña se opusieron al lanzamiento. Aparece él con su hermana, presentan documentos diciendo, señor juez, no puede proceder a reivindicar este bien. Y presentan ciertos documentos. Dicen, yo estoy procediendo hace años, tengo cierto derecho que impediría que ustedes puedan desalojar. Esta solicitud detalla que los presuntos documentos fraudulentos fueron presentados dos veces. Primero, en el proceso contra el desalojo ordenado por el juez. Y segundo, para iniciar un proceso judicial de prescripción adquisitiva. Es decir, obtener la propiedad, acreditando una posesión y domicilio real que no existía. ¿Quién podría decir que esta familia, los dos hermanos, hayan vivido en unas chacras, no? En ese periodo de tiempo, en el 2004, ellos tenían otro domicilio. En noviembre del 2016, Panorama llegó a Trujillo y consiguió los documentos adulterados. Este es el escrito que presenta Hernán Suárez Santa Cruz, que es el apoderado de Richard Frank Acuña Núñez y de Kelly Rosalín Acuña. Presentan un documento donde decían que eran posesionarios desde el año 2004. ¿Este documento? Este es uno de los documentos. Este es un certificado domiciliario. Domiciliario. Entonces, aquí dice que... Domiciliario y de posesión. Richard Acuña y Kelly Acuña son posesionarios del predio y es de fecha 21 de noviembre del 2004. 2004. Los Acuña presentaron ante el Poder Judicial este certificado domiciliario. Tiene como fecha el 21 de noviembre del 2004. Lleva la firma, el sello y la letra de la jueza de paz letrado, Tania Rojas Vázquez, quien supuestamente certifica haber constatado el domicilio de Richard y Kelly Acuña en estos predios rústicos de la zona de San José y el gallinazo en Trujillo. Los hermanos más acaudalados de Trujillo viviendo, según el documento, en una zona pobre de la ciudad, en precaria y reducida vivienda de reciente construcción, según se detalla en esta solicitud rechazada por el Congreso. La entonces jueza de paz letrado ha dicho ante la fiscalía que ese documento es falso, que no era jueza de paz letrado, en noviembre del 2004. No, en ningún momento he expedido este documento. Reconoce su firma y los sellos que aparecen en el documento. No es mi firma ni los sellos. Corresponden a los usados durante el periodo que ejercí el cargo. ¿Conoce a Richard Acuña? No lo conozco. Este requerimiento de la justicia detalla aún más. Dice que resulta falso lo señalado en las constancias, que éstas se habrían fabricado mucho después del año 2004. Las pruebas, inspecciones judiciales posteriores a ese año. Esta inspección se realizó el 6 de diciembre del año 2005. Un perito nombrado por el juzgado no encontró en posesión ni a Richard Acuña ni a su hermana. Este es un informe técnico también del juzgado. De fecha, 31 de marzo del 2006. El encargado de elaborarlo estableció en ese año que el posesionario era José García Marcelo, no el ahora congresista. Por eso, la orden de desalojo se emite contra esta persona. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Definitivamente los documentos no fueron realizados en el 2004. Definitivamente han tenido que ser muchos años posteriores. Y ahí no acaban las pruebas. En los documentos aparece la firma y el número de DNI de la hermana del congresista. En esa fecha aún no tenía DNI. Y en el caso de la hermana, la señorita... Mucho menor, era una chica que se iba a la playa en ese tiempo tranquilo. Era menor de edad, pero firma con un DNI. Sí, o sea, es evidente que hay documentos que se tienen que explicar. Yo no voy a discutir que hay documentos que tienen serios cuestionamientos por parte del juez. Eso no está en discusión. Lo que nosotros discutimos es, o tratamos de establecer es, quién fue el responsable en elaboración de esos documentos. Entonces, el uso de documentos fraguados, ni el abogado lo puede negar. Asegura que el congresista firmó un poder para ayudar a su mamá. Y lo hizo, según la solicitud de levantamiento de inmunidad, conociendo que existían procesos de desalojo en marcha. Y que los demandados no eran propietarios del terreno en litigio. Quien realiza toda la documentación y que la trabaja es un apoderado. O sea, la madre del congresista Acuña contrata a un asesor legal y además lo nombra apoderado. O sea, no solo actúa como abogado, sino actúa como apoderado. Y además un ingeniero era el responsable de todo el procedimiento. Estamos hablando de hechos producidos hace muchos años, cuando el congresista todavía era un hombre joven. No sé si había terminado de realizar sus estudios universitarios. Y lo que hacen es dar este poder y el apoderado es el que trabaja toda la documentación. En el 2008, posible fecha de la elaboración de los documentos falsos, Richard Acuña tenía 24 años. Dos años después fue elegido congresista. En el 2012, cuando se usó esta documentación, ya era legislador. La dueña de todos los inmuebles. Y el congresista Acuña indica... Ayudó a su mamá. Ayudó a su mamá, pero de manera dolosa. Pero ¿cómo podríamos establecer que es doloso si ni siquiera hay una acusación? ¿Qué pasa si en 20 días... Pero si usa un documento en el que figura que él vivió en una chacra y no vivió porque todo, Trujillo, sabe que no vivió allí. Entonces, ¿cómo es que él usa ese documento? Para generarse ningún beneficio. Él ayuda a que su mamá adquiera una propiedad. En ningún momento él se ha beneficiado. Entonces, ¿si simularon las compras? La simulación es un acto perfectamente legal. Entonces, Richard Acuña solo ayudó a su mamá. Y la responsabilidad penal es de otros. Una nueva explicación con Socrates que ofrece este congresista de la República. Si es así de fácil y claro que el Congreso deje investigar a la Fiscalía lo más rápido posible. Inmunidad no debe significar por ningún lado, no debe ser interpretado jamás como impunidad. Y así de claro, y de una vez por todas debería detenerlo el Congreso cuando vuelva a presentarse esta solicitud pidiendo nuevamente que se levante. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta porque en el caso de Richard Acuña tiene que responder ante la justicia y aclarar cómo le corresponde a todo peruano. Dicho sea de paso, al inicio parece que tuve un lapsus lingüis y dije vicepresidente de la República cuando es vicepresidente del Congreso de la República.